Hola, soy Ana Grandal. Feliz día de las escritoras. Y os voy a leer un micro relato titulado Cine de verano. Nadie sabe lo que pasó. Nadie vio nada. Tan solo el cuerpecito del chico desmadejado sobre el asfalto reblandecido por el inclemente calor. Los sanitarios lo alzaron del suelo y la toalla que llevaba anudada al cuello quedó colgando como un guiñapo sanguinoliento y triste. Nadie se acuerda tampoco de la película proyectada anoche sobre el inmenso lienzo blanco instalado en la playa, protagonizada por un famoso superhéroe volador. Ni de la mirada callada de aquel chico a unas manos que aplauden con la misma fuerza que estallan contra su rostro infantil. Bueno, un besito.